Ven y Pando ya tres amparos que están tratando de trabar el proceso de elección judicial. Son tres amparos que observan el procedimiento que ha llevado a cabo el Tribunal Supremo Electoral, que están en salas que controla tanto el magistrado autoprorrogado Espada como el magistrado autoprorrogado Hurtado. Y estas salas son las que ya han inviabilizado el proceso de elección judicial. Dejamos claramente sentado que no vamos a permitir que se paralice el proceso de elección judicial. Es algo que ha costado horrores en esta Asamblea Legislativa y que hoy el país debe tener la posibilidad de darle respuestas claras a la seguridad que debe tener Bolivia. Queremos elección judicial, sí, hay que buscar a las mejores personas para que asuman estos cargos y los autoprorrogados deben irse. ¿En esta etapa es posible que se pueda paralizar definitivamente? Porque ya está muy avanzado este proceso. Con este grupo de delincuentes todo es posible. Si la reelección de Evo Morales es imposible, todo es posible. Entonces, estamos esperando tener respuestas claras de las autoridades judiciales. Exigimos a los vocales departamentales, a quienes están en salas constitucionales, no se dejen manipular. Su obligación es con el país y su respuesta debe ser con el país, no con los intereses particulares de los autoprorrogados. ¿Qué acciones políticas o para asumir? Mira, podemos hacer desde acciones de cumplimiento hasta juicios penales y juicios a través de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a ultimar recursos. Lo que les dejamos claro es que el poder no es para siempre. Se van a ir y van a tener que rendir cuentas muy claras al país. ¿Qué se va a hacer desde la oposición para no tropecer una situación similar a la de Venezuela? En Venezuela se unieron a la oposición, hicieron todo lo que tenía...